25 años nos abrieron las puertas de sus hogares. Bienvenidos al primer programa de Primer Impacto. Primer Impacto, bienvenida con mucho cariño. En todo el año nuevo destacándose. 25 años de historias insólitas. De compromiso con nuestra comunidad. Pamela Silva, presentadora de Primer Impacto. ¿Cómo te sientes celebrando 25 años? Estar aquí en Santo Domingo. Estamos ya oficialmente arrancando la ruta de impacto, celebrando esos 25 años de Primer Impacto. Y bueno, con la gente linda de República Dominicana. ¿Cómo te sientes pocos minutos de compartir con ese público que quiere tanto, que se siente con tanta pertenencia del show? Bueno, porque parte, gracias a ellos tenemos el éxito que estamos disfrutando ahora. Y bueno, es nuestra manera de decir gracias en persona, abrazarlos y compartir con ellos. Un mensaje a todo el público dominicano que está celebrando con ustedes 25 años. Para el público dominicano, gracias por el cariño y gracias por la fidelidad. Y bueno, ahí nos vemos pronto. Gracias. Gracias.